Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. El video de hoy y la receta de hoy va en honor a una de las personas más importantes de mi vida y una de las personas que más he amado en mi vida, mi madre. Mi madre lamentablemente hace algunas semanas nos dejó de forma repentina y ha sido una de las cosas más difíciles de mi vida. Y tú te preguntarás, ¿por qué este video? La razón por la que quiero hacer este video es porque quiero que todos conozcan lo especial, la persona tan especial que fue ella, tan especial en mi vida y en la vida de muchas otras personas. Quiero tener este video también de recuerdo, de recuerdo para mí, para mi familia, de esta maravillosa persona. Y también quería hacer algo en su honor, también quería hacer una receta, una receta que le gustara a ella. La receta de hoy es una receta que, bueno, yo discutí con ella y quería hacerla y lamentablemente ya no pudo probarla. Sé que le hubiera gustado muchísimo. Es una de sus comidas preferidas y bueno, se las traigo hoy. Pero antes déjame hablarte un poquito de ella. Ella fue una persona maravillosa, fue una madre espectacular, la mejor que me pudo haber tocado en el mundo, esposa, amiga, especial. Ella tenía unos dones maravillosos para escuchar a la gente y que la gente se sintiera comprendida y muchas personas de hecho venían a contarles sus aventuras y desventuras y ella las escuchaba. Y yo creo que las personas se sentían tan cómodas porque ella las escuchaba sin juzgar y también les ofrecía unos consejos maravillosos. Ella desde muy pequeña fue muy inteligente y muy perspicaz, muy amiga. No le gustaban las injusticias. De hecho, hay una anécdota que me contaba mucho que era cuando estaba pequeña y a ella la regañaban sin razón de ser, según ella. Tenía como unos 5 o 6 años. Ella se quedaba a la hora del recreo en el salón para que la profesora tampoco pudiera salir al recreo porque si a ella la castigaban, ella también tenía que devolver el castigo. Y entonces, como en aquella época, si no salían todos los niños al recreo, pues la profesora tampoco podía salir. Y entonces ella se quedaba para que la profesora también se quedaba. Ella tenía amigos de aquella época pequeñita que hasta hoy en día conservaba. Ella fue maravillosa. Tenía este superpoder en el que recordaba todas las fechas especiales, todos los cumpleaños, los aniversarios. Y no importa de quién fuera, no importa si fuera de la familia o era de los amigos, o era de los amigos, de los amigos, de los amigos, de los amigos. Ella lo recordaba. No necesitaba el móvil para ello. Era la primera que te mandaba la felicitación. Armaba composiciones hermosas para todos. Hacía que tú te sintieras especial en ese día. Ella fue una madre maravillosa que caminó con nosotros a nuestro lado, impulsando nuestros sueños, apoyándonos, impulsando a ser mejores todos los días. No importa el sueño que tuviéramos, ella estaba ahí a nuestro lado. No recuerdo ningún momento en que no estuviera con nosotros. Fue una persona realmente especial y que extrañaremos con todo el corazón. Yo le decía a ella, a mi mamá ayer, porque ella era la que me recordaba. Ella era mi fan número uno en el canal y en todas las recetas. Era la que me recordaba contestarle a las personas. Me decía, mira, no le han contestado a este. O mira, a este cumpleaños. Y felicítale, porque no le has felicitado. Entonces yo le decía, tú eres mi mamá ayer. Y ella me decía, Gigi, Gigi. Gigi es JJ. El apodo viene en parte porque ella me llamaba así de cariño. Y el apodo de mi canal JJ viene por eso y por las J de mi familia. Ella se llamaba Julie. Y pues yo soy Jensi. Y por mi sobrina también. Todas las gotas. Y quería que este canal reflejara esto. Y bueno, ella me decía, Gigi, contesta esto. Gigi, contesta esto. Yo digo, tú eres mi mamá ayer. Mi mamá ayer. Ella impulsaba todo. Los sueños, las ilusiones. Y bueno, mis amigos. No sé hacia dónde irá este canal después de esta receta. No sé cómo voy a enfocar esta nueva etapa de mi vida. Cómo lo voy a hacer. Lo que sí sé es que no lo quiero dejar. No quiero dejar una parte de mi vida que adoro. Y yo sé que a mi madre tampoco le gustaría que lo veara. Así que voy a escoger un capítulo de su fuerza. Porque ella fue muy fuerte. A pesar de todos los momentos de su vida tristes. Ella tenía una chispa que conservó hasta grande. Esa chispa que tenemos en la niñez. De ilusión. De ilusionarse por todo. Adoraba la Navidad. Adoraba los regalos. Adoraba pasar tiempo en familia. Ella dedicó todo su tiempo. Todo su amor incondicional a su familia. Eso le hacía feliz. Y nosotros la amamos también incondicionalmente. Así que no puedo prometer nada. No puedo prometer hacia dónde irá este canal. Como le he dicho, no lo quiero dejar. Porque es algo que adoro. Y bueno, ya veremos. Mientras tanto, aquí les dejo esta receta. Inspirada en ella. Para ella. En honor a ella. Espero que les guste. Comenzamos. Y para hoy vamos a hacer una pizza con base de quinoa. Súper fácil. Con muy pocos ingredientes. Sin goma santana, sin cilos. Y levadura. Súper deliciosa. Alta en proteínas. Con un sabor y una textura espectacular. Yo sé que a mi madre le hubiera encantado. Solo necesitarás 100 gramos de harina de quinoa. Puedes también hacerla con quinoa, molerla. Y también sirve. Y 100 gramos de harina de arroz. Pero puedes hacerla toda de quinoa. Sal al gusto. Y vamos a mezclar. También agregaremos 100 mililitros. Fueron en mi caso de agua. Puede ser que necesites un poco menos. Si lo haces con la quinoa triturada. O puede ser que necesites un poco más. Ya te enseño la textura. Para que sepas cuál es la correcta. Y bueno. Mientras tanto. Mezclando. Le agregaremos un poco más de agua. Y te cuento. Cómo nace mi amor. Por la cocina. Y por los postres sobre todo. Este nace. Desde muy pequeña. Cuando veía a mi madre. Preparar todos los canapés. Para las fiestas de cumpleaños. De mis hermanos y mías. Ella lo preparaba todo. Junto con la ayuda de familiares. Y amigos. Y era algo que crecí viendo. Y creo que fue algo que me inspiró. Desde muy chiquita. Ella preparaba también estos bizcochos. Mis abuelas. Su madre. Mi abuela por parte de padre. También preparaba unos dulces riquísimos. Todos estos fueron inspiración. Mientras yo crecía. Para. Hacer que me gustara todo esto. Aquí le agregamos. Dos o tres cucharadas de aceite vegetal. Luego años después. Cuando me diagnostican con la celaquía. Bueno. Mucho antes que me diagnosticaran con la celaquía. Mi sobrina. La diagnostican. Y pues. A mí se me partía el corazón. De ver cuando yo iba a los cumpleaños. Que no tenía. Algo para comer. Así que investigo. Y empiezo a investigar. De los postres sin gluten. Cockkeys. Tartas. Bizcochos. Para ella. Y luego años después. Pues. Sigo con mi investigación. Y nace este canal. En donde comparto todas las recetas. Pero todo el origen. Estuvo. En mi madre. Una vez que tenemos la masa lista. Que tiene que tener esta textura. La que te mostré anteriormente. En una bandeja. Puede ser con papel. O sin papel de hornear. Con un poco de aceite. Vamos a estirar. La masa de esta forma. Con la ayuda de una cuchara. Puedes también ponerle un poquito de aceite a la cuchara. Esta base. Puedes hacerla. Como. Y cocinarla. Pre-cocinarla. Como ya te muestro a continuación. Y dejarla. Y dejarla en el congelador. En la nevera. Y utilizarla. Cuando la necesites. Es maravillosa. Y queda con un sabor espectacular. Cuando la tengas así. Del tamaño que quieras. Llevamos a hornear. 200 grados. Fueron en mi horno. Calor arriba y abajo. Por unos 9 minutos. Pero pendiente. Solamente se tiene que secar. Así. Se tiene que ver así. Pero no se puede quemar. Ahora. Yo le voy a poner. Mozzarella. Tomate triturado. O frito. Si tienes. El que tengas. Luego también le voy a poner. Unos tomates cherries. Y lo que hacemos es. Ponerle las cosas que queramos. Armar la pizza. Como se dice. O tunearla. Como quieras. Como decía mi madre. Hasta las pizzas que compramos en super. Ella venía. Y las ponía a su estilo. Delicioso. Aquí le agrego un poco de orégano. Esto le da bastante sabor. Y luego le voy a poner. Lo que es. Las bolitas de mozzarella. Me gustan estas bolitas. Porque. Al derretirse. No tienen mucha agua. Y se derriten muy bonitos. Y saben muy bien. Quedan perfectas. Un poco de albahaca. Que le da aroma. Yo recomiendo echar albahaca. En este momento. Y luego. Cuando esté hecha la pizza. Y listo. Yo he hecho tres pizzas. Y esta es una de las primeras. La segunda. También te la voy a mostrar. Mira. Aquí te muestro. Cómo se ve. La base. La relleno rapidito. Con salsa. Le echo orégano. Y luego le voy a echar. Un poco de tomate cherry. Cebolla. En este caso. Le echo cebolla. A mí me encanta la cebolla. En las pizzas. Sobre todo. Albahaca. Mozzarella. Perfecto. Y le voy a echar un queso de oveja. Que le da un sabor un poco más intenso. Perfecto. A hornear. Aquí hornearemos. 200 grados también. Por unos 10 minutos más. Dependiendo del horno. Así que pendiente. Se tiene que ver así. Y bueno mis amigos. Esta es una pizza súper rápida. Súper fácil. Nutritiva. Por sus ingredientes. Y que puedes preparar cuando quieras. Puedes congelar la base. Y tenerla allí. Y sacarla. Y hacerla cuando quieras. Espero que les haya gustado esta receta. En honor a mi madre. A mi madre le encantaban las pizzas. Le encantaba la comida. Una de las comidas preferidas. Es la comida italiana de ella. Tenía muchas comidas preferidas. Pero esta es una de ellas. Y bueno. Ahora a comer. Nos vemos. La próxima vez. Un beso gigante. Gracias por estar allí. Hola. Hola. Ay que huele. Hola. 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 Amén. Amén.